Buenas semanas amigos, hoy empezamos, lunes con actitud y yo quiero mostrarles mi remolito en navidad porque el día de ayer mi mamá hizo los últimos cambios y le quedó preciosísimo del árbol. En mi casa estamos muy navideños, hasta las barandas tengo un segundo piso, entonces mi casa, mi conjunto donde yo vivo, o sea, está súper lindo. Y bueno, eso era del desayuno. ¿Aquí me ven? Hola, acabamos de movernos un poquito, recién me desperté. Son casi las 9 de la mañana, hoy se me pasa un poquito el despertador, pero bueno. Voy a hacer mi desayuno. Mi familia ya está ahí desayunando, ahí me han dejado las ollas, cada uno siempre tiene que hacerse su propio desayuno y bueno, no sé qué hacer. Tengo aquí papaya banano, que también tengo por acá. Soy súper fan amigos, no sé si a ustedes les gusta. Estas galletas de navidad, que la venden super maxi, no es nada de cuña ni nada, pero son lo mejor. Yo las he guardado aquí en una de zip zap, pero me encantan estas, hay de vanilla, hay de chocolate, soy súper adicta, mi familia también y ayer que fui al super, pues las compramos. Y les voy a mostrar cómo queda mi desayuno. Yo no soy tan buena cocinando, soy fanática del café, ya me lo voy a servir. También del agua caliente con limón, aquí he hecho mi casa. Así que bueno, vamos a empezar el día lunes. Hoy me voy a enseñar, me voy a estrenar, queridos amigos, como productora del canal RTU, así que voy a ver qué tal me va. Tengo un espejo, a ver si podemos saludar. ¡Hello! Empezamos el lunes. Hola chicos, es lunes, ya estoy bañada. Esta es una blusa, bueno, que voy a usar el día de hoy. Just Yes. Hoy tengo un reto nuevo, como les dije, pues voy a ayudar en producción en RTU. Estoy de vacaciones a la radio. Amigos, me han salido aquí unos granitos, unas imperfecciones, pero bueno, no hay nada que el maquillaje pueda arreglar. Y yo les quería enseñar algo súper especial. O sea, yo tengo siempre mis cuadernos. Me gusta mucho organizarme. Aquí les voy a enseñar mi otra libreta. La verdad me gustan mucho los planners, si quiero comprarme uno. Y he estado organizándome súper bien. Aquí es donde yo hago mis anotaciones con todas mis cosas. Porque hoy empieza también la Vuelta al Ecuador. Entonces tengo a mi compañero Jorge Baldión, que hoy le voy a preguntar qué tal le fue en la Vuelta al Ecuador, porque él es el principal. Entonces me estoy organizando. Aquí estaba anotando algunas cosas más. Y bueno, ya voy a comenzar. Ya voy a comenzar a organizar todo. Entonces, como pueden ver por acá, saben que esto es un blog. En Facebook Live pueden ver la Vuelta al Ecuador. Así que estoy conectada, también escuchando la radio. Como saben, estoy de vacaciones a la radio una semana. Voy a extrañar mucho locutar y estar en los partidos porque esta es la Semana de Libertadores. Entonces ya me estoy alistando, haciendo varias cosas. Así que arranque este día y les voy a enseñar lo mejor. Así que una semana con MySports. Veamos qué tal nos va. Bueno, amigos. Ya después de todo esto que me estaba vacillando un poquito lo de la Vuelta al Ecuador, ya estoy de viaje para irme al canal. Ahí ya les dije que logramos mejorarnos un poco como lo hicimos el día de hoy. Y ya estoy lista porque me va a tocar hacerme a mí todo sola. Casi siempre en el canal tengo alguien que me ayuda en cuanto a mi imagen, pero hoy me toca improvisar. Mi mami, que es la que está al lado mío, ella es la que me ayuda en todas estas cosas. Y bueno, podemos salir. Ya tengo aquí mi mascarilla por si acaso. Llevo dos siempre. Porque ustedes sabían que estas mascarillas quirúrgicas solo se pueden usar de tres a cuatro horas. Entonces, al menos a veces nosotros que tenemos maquillaje, esto se ensucia muy rápido y se vuelve antihigiénico. Entonces siempre llevo una para estar, como decir, todo el día. Casi hasta media tarde y después ya me cambio a otra cuando ya estoy con mis compañeros. Entonces, estoy llenando la radio. Ya voy a poner la red porque juega La Católica y hay más partidos más. Entonces, de aquí nos vemos en el canal. Amigos, ya estamos en el trabajo y como les dije, es mi primer día de productora. Este es el guión y estoy viendo qué temas vamos a tratar el día de hoy. Ya saben que, bueno, hoy es lunes. Entonces, los temas más importantes, me parece que va a ser Liga Pro, pero estamos esperando qué pasa con Barcelona, a ver si es puntero. En pocos minutos les voy a decir. La Liga, el COVID, todos esos temas que quiero tratar. Estoy con mascarilla, ¿saben? Y mis lentes, porque hay que cuidar la vista. Entonces, bueno amigos, aquí les muestro un poquito y ahora les voy a mostrar cómo trabajamos. Sigue mi día lunes, amigos. Tuvimos una reunión súper importante. Miren cómo se toman notas. Y aquí ha llegado mi amigo Raúl. Bienvenido a MySports. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal Kimi? ¿Cómo estás hoy? Empezando la semana, lunes. Sí, hoy está fresco. Hay bastante que hacer porque no está la principal. Pero mucha suerte. Los dos vamos a dar todo por el equipo. Y aquí está, él es el principal, Tatu. Salud de Tatu. Buenos de Dios. Así que bueno, les voy a enseñar cómo nos sale el programa y este día va a tratar de hacer eso, de aprender producción con Raúl, de seguir fabricando cosas. Y bueno, ya les voy a enseñar aquí abajo qué tal nos fue y voy a seguir con mi día para pasar al martes. Hola amigos, hoy es lunes, ¿no? Lunes, lunes, te traje. Café. Porjito. Acá estamos. En uno de esos días preciosos. Listos, ya les vamos a contar qué tal nos fue el lunes. Martes, madrugando. Hay que hacer unos resúmenes de palmeiras. Estamos aquí, es un día de libertadores, amigos, recién despertada. Y bueno. Feliz martes, amigos. Ya estoy en el canal tempranito. Son las 10 y 40 de la mañana. Madruqué hoy. Porque tenemos una feria especial. Feria de contenidos. Ya les voy a enseñar cómo es esto. Y bueno, hoy es Copa Libertadores. Quería subir un video de MySports. InfoMySports con las últimas novedades de liga. Ya saben que, bueno, Villarreal no va a jugar. Muy posiblemente juegue Vega con Alcibar. A las 5 de la tarde ya va a empezar todo esto. Entonces voy a ir informando. Pero bueno. No va a ver este video de InfoMySports. Les quedo debiendo videos para la próxima semana. Pero este video sí lo van a ver el día domingo. Espero les guste. Quiero hablar en sus comentarios. Buena semana con May. Y también ya saben que aquí les voy a incluir resumen de lo más importante de la semana y todo. Así que va a ser un video súper, súper organizado. Pero bueno, les voy a enseñar qué tal va todo esto. Y bueno, amigos. Aquí está la feria de contenidos. Este es uno de los programas. Y vamos a ver una demostración aquí. Obviamente esto es una proyección para el próximo año. Están los anchors y todo. Miren. Son súper chéveres los chicos. Así que vamos a ver qué tal les va. Ya saben que les pueden sintetizar por acá. Así que bueno, ya todos están ubicando. Y vamos a estar pendientes de cómo va la feria. Un poco el resumen de lo que nosotros desarrollamos en el 7 de tus mañanas. Y obviamente después les explica un poquito de cómo es... Súper chévere, chicos, la información. Caritos, saluda a MySports. Bienvenida a la cámara. Aquí les presento a mis compañeros. Es una presentación súper chévere. Aquí están disfrutando algunos. Vendamos un segmento de chombo, ¿ya? Están algunos compañeros de la revista. Entonces, súper chévere. Ya les voy a comentar qué tal me va hoy. Porque va a ser un día un poco cansado. Y amigos, llegó el momento de alimentarnos aquí en el canal. Nos ayudan con la comida. Si tú llevas tu platito, te lo pueden llenar. Mira, por ejemplo, Tatu. ¿Cómo te lo llenaron, Tatu? Es una locura. Un pastel de pasta. Un pastel de pasta. Hoy martes disfrutamos. Seguimos, amigos. Yo sigo aquí con esto, con mis notas. Ya mismo llega Raúl, nuestro amigo pasante. Yo no la radio también. Aquí ya tengo ya el guión. Bueno, vamos a hablar full. Ya estoy estructurándolo. Aquí les muestro la magia de la televisión. Estamos con Foco en Copa Libertadores. Vemos qué pasa hoy. Llega mi amigo Willy para planificar unas cosas. La vuelta. Me parece que ganó el día de hoy para ir a un guamá. Y bueno, ya estamos con toda la información. Inviden. Cuidarse. Alcohol, alcohol, alcohol. Buen provecho. Amigos, no sé si algún día les había contado. Pero yo soy profesora de YouTube. Y esto, aquí están con mis estudiantes. Aquí está un chico que se llama José Ariel. Y ellos son mis pequeños mentores. Les enseño para hacer diferentes cosas. Y estoy esperando para hacerles una clase interactiva. Les voy a enseñar hoy cómo armar sus sets de YouTube. Hemos tenido clases súper interesantes sobre sus nombres de YouTube y demás. Aquí están los chicos. Voy a grabar la clase y les voy a enseñar qué tal soy de profe. Raúl, Raúl está al lado mío en la clase. Hola. Ahí con tus mighty lovers. Sí. Ahí, como les dije, es la primera vez que hablo de esto. Y espero les haya gustado. Los chicos tienen full emoción. Y eso a mí me encanta. Y bueno, ya llegó el momento. Estamos haciendo el guión con Raúl. Así que trabajamos los dos estos dos días. Y ya estamos viendo el partido de liga. Como estamos en el trabajo en el canal, pues nos toca ver virtualmente. Raúl ya tiene su pronóstico que ya le pregunté. Y les voy a poner a todos el pronóstico. ¿Será que aciertas? Una a una. Yo sí. Se duelen y empatan. No creo que están con full lesionados la liga. Aunque los otros también. Pero es Santos y es brasileño. Pero igual ambos vienen con bajas, ¿no? Así que, bueno chicos, como siempre les digo, voy a fusionar este video de Semana de MySports también con información deportiva. Así que, en este momento prepárense porque les voy a contar qué tal estuvo este partido entre liga y Santos. Bien, queridos aficionados y aficionadas de MySports, aquí les voy con este pequeño resumen. Seguramente ustedes o algunos están afectados, ¿no?, por esta derrota. Y Santos del primer golpe y vencía liga de Quito en Casa Blanca. Afectado por las bajas, Liga no pudo en casa y cayó 2 a 1 ante Santos en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2020. Los brasileños con un esquema táctico impecable pudieron superar la propuesta Alba que no pudo asentarse en el partido y hacer valer su condición de local en la altura. Esta derrota deja muy complicado a Liga que deberá buscar la victoria sí o sí por mínimo dos tantos de diferencia cuando visite el estadio Villavermiro el próximo primero de diciembre. Así que, bueno, aficionados de MySports, contarles de que al final este resultado no fue positivo y tampoco a ninguno de los equipos ecuatorianos les fue bien en esta llave de octavos de final de Copa Libertadores. Y ahora nos vamos ya al final de nuestro día y pasamos al siguiente. ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Feliz miércoles! Hoy es 25 de noviembre y oficialmente falta un feliz para mi cumpleaños. Mi cumpleaños es el 25 de diciembre. ¿Qué tal la ofite hoy? Hoy tenemos un día cansado. Les voy a enseñar todo lo que tenga que hacer en este día. Así que, bueno, listos. Vamos en el auto. Vamos a tener una presentación especial de RTU Deportes. Así que nos tiene que ir súper, hiper, hiper, mega bien, 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 bien. Continúo con mi día, amigos de MySports. Y les voy a presentar a alguien súper especial. Mi amigo Chobo. ¡Hola! ¿Qué tal seguidores de MySports? ¿Cómo están? Yo soy bajita, por eso Chobo tiene que... Tengo que poner así. Tiene que ahí bajarse. Bajita, pero alto conocimiento de deporte. Así es. ¿Qué tal, Chobo? ¿Hoy te vas, no es cierto, al Olímpico de Atahualpa o dónde vas? Hoy vamos a estar en el Rodrigo Paz Delgado. Juega Independiente del Valle contra Nacional. Vamos a ver si puede sacar un buen resultado. No va a estar Moisés Caicedo. Hay algunas bajas, pero estamos positivos de que podamos festejar la primera victoria de un ecuatoriano en octavos en este 2020. ¿Y cómo viviste, Chobo, también el partido de liga? ¿No? Ayer no estuvo tan favorable. No fue tan favorable. Las bajas. Las bajas. Una cosa son esos suplentes que, hay que decirlo, no tienen buen nivel a comparación de los titulares de acá en Liga Pro. Y ojo, que también ya está perdiendo puntos de ahí Liga, pero cuando les toca en la competencia internacional con esa exigencia, pasa lo que pasó el día de ayer. Ojalá Liga pueda recuperar efectivos para plantarse fuerte allá en Brasil. Es fútbol, nada está dicho, puede conseguir una victoria, pero las sensaciones que nos quedaron ayer nos dejan bastante, bastante complicados con una posible clasificación. Sí, veamos qué pasa. Si ven a la gente que está pasando es porque estamos alistándonos para una presentación. A ver, Chobo, muéstrense. Miren, ahora tenemos arquito, canchas, esto es sintética, ¿no? Sí, ¿no? Canchas sintéticas, los juguetes de William Dávila que están impresionantes. Hay todo. Sí, así que, que les voy a mostrar qué tal nos va. Así que, Chobo, un saludo a toda la gente de MySports. Y aquí les voy a dejar el link para que también nos sigan. Buen periodista deportivo, así que toda la información. Ya nos vemos. En plena presentación, amigos, Maradona falleció. ¿No saben cómo nos hemos cagado con mis compañeros? La verdad no tengo palabras. Pero algo que puedo hacer desde el fondo de mi corazón para Maradona es este resumen, chicos. Así que, aquí va una reseña a Maradona. Ese mismo día, queridos aficionados de MySports, publiqué un video sobre Maradona donde cuento toda su historia, su reseña. Y lamentamos una vez más su fallecimiento. Hemos visto todos estos días reconocimientos hacia él. Así que los invito a ver mi video en mi canal de YouTube después de que disfruten de esta semana con MySports. Nos vemos ahora en el día jueves. ¿Qué ves, amigos? La noticia del día. Argentina se despide de Maradona. Aquí estoy yo. Y miren, en pocos minutos voy a estar en desayuno virtual. Gracias a Fíbeca. Y miren, ya me estoy comiendo. Casi murió de vloggear, chicos. Amo el café. Y estos, estos como frasquitos están súper, súper geniales. Así que les voy a contar qué tal me va. Mi día empezado temprano. Son las 8 y 52. Me desperté hace como una hora. Y ya estoy esperando mi desayuno. Así que, chicos, yo les voy a seguir enseñando. Una semana con MySports, seguimos. Aquí está un sanduchito que también está por acá. Y vitaminas. Así que, bueno, va a empezar el día. Hoy, canal. Ya saben que después estamos de vacaciones a la radio. Y más cosas más que hacer. Unos momentos después. Hola, amigos. Ya vieron que vi clases. Raúl es testigo. ¿Qué sufrí con el internet, Raúl? ¿Estaba? Estaba malísimo. ¿Qué tal me viste hoy? Desesperada. Creo que eres una profe paciente. Pero el internet no ha ayudado. Así que, queridos estudiantes, si ustedes están viendo este video, tengan muy seguro que me esfuerzo todas las clases. Que hasta les... Tengo presentación. Yo soy testigo hasta pruebas. Hasta pruebas. Miren acá. Me tuve que refugiar en el ser de televisión. En un rinconcito para que ustedes puedan resumir sus clases. Así que, chicos, hoy he sufrido con el internet. No saben. Lo que ahora el internet es todo para el trabajo. Así que, miren. Ya van a grabar aquí un especial para Karondelet. Y se ve súper chévere. Así que, acompáñenme en este día que se me está complicando un poco. El juego se está complicado. Así que, miren, amigos. Aquí estoy viendo el YouTube. Danielita dice que ya no le quiere a Diego. Raulito se mata de la risa. Tiene el Instagram. Y Tatu Baby. Working hard. Aguante, Maradona. Aquí estamos traumadas. Me encanta leer los comentarios de YouTube. La gente está loca en YouTube. Ya están las puertas del cementerio. Dos horas después. Hola, aficionados de MySports. Estamos terminando este día jueves. Y hoy es Día de Acción de Gracias. Así que les quería agradecer a todos ustedes por estar aquí en mi canal. Y estoy contenta de que siempre estoy formando parte de esta familia que crece todos los días. Que se llama MySports. Y hoy me acompaña alguien súper especial que va a aparecer por primera vez en mis videos. ¡Mosti! Hola. Yo siempre les comento a todas las personas que me conocen que tengo un tío que solo es 10 años mayor que yo, pero que parece de mi edad. ¿Sí o qué? Así es. Y él está aquí. Él es la persona. ¿Cuántas cosas les he enseñado? ¿Qué tal? Muchas cosas. Como conducir, subir, andar en bicicleta. Así es. A crecer en la vida. Exacto. A ser una buena profesional. Ajá. Así que aquí está toda mi familia. Les voy a enseñar. A ver, saluden. ¡Sofi! Ahí están igual mis pás que están preparando algo súper especial. Y mi hermana que también está por ahí. Así que terminamos este día. Nos vemos mañana, el día viernes. Así que seguimos con esas aventuras de MySports. ¡Chao! Hola, mis friends. Viernes. Así es, Luis, el viernes. Aquí está, amigos. Estamos en otra fecha de la Liga Pro. Empieza la fecha 10. Si no saben que este día ha sido algo complicado para mí. Se me rompió mi vaso. Aquí les voy a dejar la fotografía de mi plato. Hoy con mi fritada. Así que estoy contenta. Y les voy a llevar en este día que está un poco más calmado. El cielo de Quito está algo diferente. También aquí estoy haciendo unas publicaciones en Twitter. Hoy también juega la selección femenina. Fecha FIFA. Y tenemos toda la información. Feliz viernes negro, ¿no? Para todos ustedes. ¡Yay! Queridos aficionados y aficionadas de MySports, ¿cómo están? Gracias por estar aquí en este video. Hoy es domingo. Y como saben, pues ya he editado todo esto. Estoy acá en mi cuarto. Y tengo toda la información para todos ustedes. Gracias por darle like, por acompañarme en esta semana. Gracias a ustedes que están todos los días pendientes de mí. Ya saben que me pueden seguir en mi Instagram. También en mi Twitter como arroba Mayt Montalvo. Y también como arroba Mayt Montalvo. Gracias por todo, por ese buen sentimiento. Les quiero compartir lo que hago literalmente en una semana. No se olviden de suscribirse, darle like y dejar acá abajo sus comentarios que los voy a estar leyendo. Vamos a seguir con invitados informándoles todo del deporte. Así que no se lo pueden perder. ¡Chao! ¡Gracias!